Buenos días a todos y a todas. Bueno, vamos a presentar la propuesta de CONUSI sobre el tema de la Caja del Seguro Social. No sé por qué se está pasando la transparencia. Bueno, la denominación de la propuesta, como se indica, sugiere precisamente nuestra visión de lo que está pasando con el sistema de pensión. Es una arremetida para privatizar los fondos de la Caja del Seguro Social que se inicia con el gobierno de Pérez Valladares cuando se suspenden las jubilaciones especiales y se crea toda una serie de instrumentos financieros al respecto. Y después, en el año 2005, con las modificaciones del gobierno de Martín Torrijos y la aprobación de la propuesta del CONEP que casualmente presentó el señor Dino Mún en representación del CONEP junto a Roberto Brenes. Y es lo que nos trae aquí. Las causales principales del problema que nosotros tenemos es precisamente esa propuesta del CONEP que presentó el señor Dino Mún y Roberto Brenes. Nuestra propuesta, como ya se ha señalado, es integral. Aquí vamos a hacer énfasis en el tema... ¿Perdón? ¿Decía usted algo? Ah, no, es que pensé que había dicho algún chiste. Como ya se ha dicho, nuestra propuesta es integral. Aquí solo vamos a hacer énfasis en la parte de las pensiones. En materia institucional, como está aquí en este documento. Ese documento recoge la propuesta, lo elaboramos en el año 2001, lo hemos actualizado y se puede accesar al sitio de Frenadesu vía internet. Esa propuesta contiene... Hay algo que... De allá que me están moviendo la presentación. El documento contiene 19 propuestas en materia institucional. Nosotros aquí solo estamos hablando de... Algo está pasando. Perfeccionamiento de la autonomía. Garantizar el carácter público y solidario de la caja del seguro social. Eliminar el subsidio que la caja del seguro social brinda a la banca, tanto el Banco Nacional como la caja de ahorro y la banca privada. Recordemos que en el año 2005, en la propuesta que presentó el CONEP, que fue la que se aprobó, se autorizó la privatización, los depósitos en la banca privada del 25% de las reservas. En materia de propuesta, en materia de enfermedad y maternidad, tenemos 10 propuestas. Si me quita el temporizador, que no me deja leer la transparencia, por favor. Gracias. Mantener los servicios de salud de carácter público, compensación económica de la caja del seguro social por parte del Estado, por la atención de los beneficiarios. Esencialmente, la propuesta que nosotros estamos presentando hoy día se recoge en materia de enfermedad en la Ley de la Vida, que todavía tiene vigencia y que fue presentada en el año 2005. Este tema de la compensación económica, la caja del seguro social por parte del Estado, por los beneficiarios, dado que efectivamente la salud pública es una responsabilidad del Estado, lo planteamos también en el año 2005 y, por supuesto, fueron desoídas esas propuestas. Rechazar la privatización en cualquiera de sus formas. Ya el actual director ha anunciado la posibilidad de privatizar algún tipo de servicio, lo cual no le llama privatizar. Énfasis en la salud preventiva y no curativa. Planteamos la necesidad de luchar contra la mafia farmacéutica y la atención oportuna con calidad y calidez. En materia del programa de Invalidez, Vejez y Muerte, señalamos que es necesario regresar al sistema solidario. Hay una homogeneidad de criterio en el movimiento social y en la mayoría de los que han presentado aquí sobre ese tema. Unir los dos sistemas es un elemento fundamental. No es la única solución, como vamos a ver, vamos a añadir otros elementos, pero eso es un criterio básico. Rechazamos las medidas paramétricas. Vamos a demostrar que no es necesario medidas paramétricas para enfrentar el problema de la caja del seguro social. Crear un fondo permanente para fortalecer el programa. Luego vamos a ver cuál es la fuente de ese fondo. Planteamos la jubilación con el último salario. Sé que el ministro Chapman dijo que no iba a plantear, engañar a nadie diciendo que se jubilarían con su último sueldo. Nosotros planteamos que es necesario que se considere esa posibilidad a largo plazo, pero no podemos decir que nosotros, nosotros los trabajadores, cuando nos jubilamos, nuestros gastos disminuyen por estar jubilados. Solucionar, sancionar severamente la evasión y la morosidad. Miren, la evasión y la morosidad debe considerarse un robo. ¿Me explico? Y nosotros no podemos, con estas sanciones que tiene la ley, evidentemente lo que se estimula es la evasión y la morosidad. Y eso vale también para la evasión fiscal general que vamos a ver más adelante. El gobierno y la empresa privada deben aumentar sus aportes a las cotizaciones. En el caso de la empresa privada, está aportando 4,25. Nosotros señalamos que es necesario que por lo menos compense lo que hoy día el trabajador aporta, que es 9,25. Por supuesto, nosotros no esperamos que el sector de la empresa privada esté de acuerdo, ¿verdad? Porque quisieran pagar cero, ¿verdad? Y que la filosofía es que nosotros tenemos que pagar nuestras pensiones. Filosofía que es incorrecta, ¿verdad? Porque desde el punto de vista histórico, las pensiones surgen como una obligatoriedad del Estado que después que las personas trabajan no se le puede dejar a la intemperie. Hay una responsabilidad del Estado. Y la filosofía fue que los trabajadores aportamos a nuestras pensiones, pero no pagamos nuestras pensiones. El sector es la empresa privada y el Estado tienen responsabilidad. Yo siempre pongo el ejemplo de España. Puede que sea una excepción en todo, pero no es así. En España, la empresa privada aporta el 24% a las pensiones. El trabajador paga 4,25. Esa es la realidad. Es decir, que es factible que la empresa privada pueda aportar en mayor grado. Y en este caso, lo que estamos señalando es que mínimamente equipare lo que el trabajador está aportando. Y quiero enfatizar, lo que está en rojo son los aspectos que queremos enfatizar, que los jubilados no paguen cuota de enfermedad y maternidad. Creo que es un mecanismo esencial para aumentarle la pensión inmediatamente a los jubilados. Nosotros vamos a ver el nivel de las pensiones que tienen aquí los jubilados. y que en verdad es realmente pensiones de miseria. A ver si está detenido ahora. A ver, estos son algunos de los elementos de fuentes del fondo. 10% de las utilidades del canal, un aporte adicional del Estado de manera progresiva, llegando a aportar al 3,5% del Producto Interno Bruto, insisto, de manera progresiva. 25% del Fondo Fiduciario para el Desarrollo. Recordemos cómo se creó ese fondo. Ese fondo es resultado, al director Mon parece que esto le causa risa, ¿verdad? Es decir, plantearse esto es como si fuera una cuestión de broma, ¿verdad? Entonces yo le agradezco que por favor sea respetuoso, al menos en lo que nosotros estamos proponiendo. No sé por qué no está respondiendo. ¿Perdón? Bien, algunos de los elementos del fondo decíamos, el 10% de la participación del Estado en las empresas privatizadas, traspaso de subsidio otorgado a los partidos políticos, por supuesto, a los partidos eso no les es saludable, ¿no? Traspaso de las partidas discrecionales asignado a los diputados. Eso, por supuesto, que tampoco le es de agrado a los diputados. Cobrar la evasión de las cuotas de la Caja del Seguro Social. Nuestra estimación es que actualmente se están evadiendo 848 millones, por lo menos la estimación que hicimos para el año 2019, porque a partir del año 2019 hay una serie de situaciones de los informes de la Caja del Seguro Social que tenemos reserva con la manera como se hicieron las contabilidades. El cobro de la morosidad, que sabemos ya que esto es una sola vez, y lo que se estaría ahorrando a partir de ahora serían las evasiones anuales. Eso ya se ha conversado anteriormente. Como nosotros estamos planteando que solucionar el problema de la Caja del Seguro Social supone atender elementos de la política económica, es decir, del modelo económico, queremos ilustrar algunos aspectos relacionados a esto. Esta gráfica lo que observamos es el nivel de desempleo y crecimiento del Producto Interno Bruto. Estamos hablando del 90 en adelante. Los círculos esos que tenemos nos indican a nosotros el nivel de desempleo. Después de la invasión, hasta el año 2005 el nivel de desempleo fue de dos dígitos. 10,5% todavía era en el año 2005. Y después empezó a disminuir, principalmente por la construcción del Canal de Panamá, pero a partir de que termina la construcción del Canal de Panamá, el desempleo continúa aumentando. Obviamente, en esta circunstancia, las posibilidades de cotización de los trabajadores se ven mermadas por el alto nivel de desempleo. Bien, ahora este es un periodo más largo. Estamos hablando desde el 63. Y lo que nosotros vemos en ese periodo... Lo que nosotros vemos nuevamente es en ese periodo, pos invasión, los altos niveles de desempleo. ¿Verdad? Y repito, eso tiene que ver con las capacidades de pensiones de los trabajadores. Es que eso me va a tomar más tiempo, quizás, pero voy a tomar su sugerencia. Cuando levanto la mano, va a ver si me pasa la transparencia. Aquí, lo que nosotros observamos, fíjense, que también es desde 1946. O sea, son datos históricos del comportamiento de la participación de los salarios de los trabajadores en el Producto Interno Bruto. Década de... hasta los años 70, la participación de los sueldos y salarios fue alta. Eso está vinculado a la actividad productiva, que se tuvo mayor énfasis en ese periodo. En el periodo militar, después del golpe de Estado del 68, hasta previo a la invasión, fue alrededor, en promedio, del 50%. Pero a partir de la invasión, cuando se agudizan las medidas neoliberales, esa participación tendió a disminuir hasta alcanzar hoy día, en el año 2023, 22,7%. En el año 92, era 45.8%. Entonces, lo que nosotros señalamos es que si nosotros no corregimos este problema de distribución del ingreso, pues tampoco podemos enfrentar el problema de las pensiones. Aquí unimos los dos datos. Participación de las ganancias en el Producto Interno Bruto y la participación de los sueldos y salarios. Y lo que nosotros observamos es que durante precisamente el proceso de invasión, después de la invasión, se agudizan las medidas neoliberales y la participación de las ganancias tiende a aumentar de 26,8% hasta el 63% actualmente. Esa es la participación de las ganancias en el Producto Interno Bruto. Si nosotros no corregimos eso, las posibilidades de encontrar solución al problema de pensiones, tampoco lo podemos hacer. Aquí, la participación del Estado. Nuevamente, del 70 en adelante, la participación de los ingresos tributarios en el Producto Interno Bruto. Década del 70, alrededor del 12,5%. Década del 60-70. A partir del proceso de invasión, cuando se agudiza, repito, las medidas neoliberales, esa participación tendió a disminuir hasta alcanzar el 7,7% hoy día. ¿A qué se debe eso? Se debe al proceso de desgrabación tributaria que se impulsa desde la invasión. La primera medida de cambio tributario se dio en diciembre de 1991. La impulsa Mario Galindo Urtemate, que era el ministro de Hacienda y Tesoro. En conjunto con su primo, el señor Mario Boy Galindo, que era el presidente de la Comisión de Comercio e Industria, hermano del actual ministro de Salud, ¿verdad? El presidente Mulino era viceministro de Seguridad, perdón, Canciller, en ese momento. Entonces, lo que nosotros señalamos es que este proceso de desgrabación ha sido resultado precisamente de una opción para que las grandes corporaciones paguen menos impuestos. Después el presidente Pérez Valladares redujo todavía aún más los pagos a las grandes empresas. Y por último, el gobierno de Martinelli la homogenizó a 25%, el flat tax, el denominado flat tax. El cálculo que hemos hecho de si nosotros hubiéramos mantenido la participación en 12,5% de los ingresos tributarios al Producto Interno Bruto, el Estado hubiera recaudado 32 mil millones de dólares más por esa, sencillamente, desgrabación. Aquí tenemos la evasión fiscal. Estos no son datos nuestros. Esos son datos de la DGI. La única columna que nosotros hemos añadido allí es la de dividendos, que la DGI no lo estimó. Pero ocurre que con los impuestos que se cobran aquí por dividendos, pareciera ser que aquí los accionistas no reciben ningún rédito de sus ganancias. Y ahí hay un caso de evasión que es importante que se investigue. Nosotros hemos hecho nuestras estimaciones asumiendo el supuesto de una distribución de las ganancias netas del 50%. El año 22 y 23 son estimaciones nuestras, tomando en cuenta el comportamiento histórico y aplicando métodos econométricos. 11% del Producto Interno Bruto en promedio es la evasión. 94 mil millones de dólares del año 2007 en adelante. Y repito, esas no son cifras esencialmente nuestras. Es la DGI. Entidad que está a cargo del ministro de Economía y Finanza. Y incluso en el presupuesto actual, en la parte que tiene sobre mejoramiento de la administración tributaria, el monto que se tiene ahí es sumamente insignificante. Y no es posible que una entidad oficial diga que hay una evasión de esa naturaleza y no tome acciones al respecto. ¿Me explico? Y ni proyecte en el presupuesto la posibilidad de incorporar ingresos resultados precisamente de esa medida. Fíjense esto interesante. Mediana salarial, ¿verdad? Porque estamos contraponiendo los elementos. La mediana salarial al año 2019 hoy día es 735 balbóas. 722 balbóas. Pero el poder adquisitivo comparado con el año 2002 es 487 balbóas. Una persona... Ese crecimiento de 735 balbóas en la mediana es apenas 0.4% de aumento como promedio anual. Una persona que tiene ese comportamiento de ingresos, ¿cuánto puede aportar? Ese es el IPC. El IPC de... Solo el IPC. No estoy... Que yo soy del criterio que hay que considerar el defractor del PIB. ¿Verdad? Pero aquí hemos utilizado lo que convencionalmente se utiliza del IPC. En el año 2019 se necesitaba un balbóa 48 centavos para equiparar un balbóa del año 2002. Datos oficiales. 17,9% de los trabajadores 2023 trabajan 40 horas y más y tienen ingresos inferiores al salario mínimo. 18%, 167.306 trabajadores, que supera el monto de los desempleados oficiales. Este es otro elemento resultado del modelo que se desarrolla desde los años 70. La estructura productiva ha perdido relevancia. Los sectores productivos en 1970, en conjunto, industria y agropecuario, representaban el 27%. Hoy día, en conjunto, representan 7,5. Bueno, ahí tenemos el 2018, pero la tendencia continuó. Si nosotros no modificamos eso, miren que eso está relacionado con el hecho de que la participación de los sueldos y salarios hasta los años 70 fue mejor que con posterioridad. Porque precisamente en el periodo posterior los sectores productivos eran más importantes. Y nosotros señalamos que es necesario redefinir el modelo económico de manera que pongamos mayor énfasis en la actividad productiva. Nosotros hoy día lo que hacemos es enfatizar actividades cuyas dinámicas dependen del comercio internacional. ¿Y qué produce eso? Que la capacidad adquisitiva de las personas no son relevantes. O sea, porque las ganancias de las empresas que se meten en ese negocio dependen de la demanda externa. No dependen de la dinámica interna. En cambio, los sectores productivos precisamente sí requerirían que la gente tuviera mejores niveles de ingresos para que pudieran generar mayor demanda. Ahora, ¿por qué se quiere modificar el sistema de pensiones? Ya nosotros hemos dicho que claramente se cerró el sistema en el 2005 y obviamente si usted tiene una alcancía que le está sacando dinero pero no le pone, llega algún momento que no va a tener dinero en la alcancía. Después, aquí. En el balance fiscal consolidado del sector público no financiero se incluyen los ingresos y gastos de la caja del Seguro Social. La siguiente. Aquí más en detalle, ¿verdad? La otra. Aquí lo aumentamos para que se viera con claridad, pero el saldo final, fíjense, está relacionado al déficit fiscal. Entonces, hay una pretensión, en nuestra opinión, quizás soy yo. Vamos a soltarlo aquí. Sí, gracias. El déficit fiscal, como se puede ver, si nosotros mejoramos los ingresos de la caja del Seguro Social, los ingresos netos, los balances, evidentemente eso incide en los déficit fiscales. Y recordemos que nosotros tenemos una baja de calificación de riesgo, que encarece los préstamos. Y nosotros señalamos que una de las acciones que se busca con modificar el tema de la caja del Seguro Social está vinculado a esto. Esa es una de las tesis que planteamos. La siguiente. Pero aquí, observe lo siguiente. Para mejorarlo. Sí, para mejorarlo, pero el problema es que si eso se produce como resultado de las modificaciones que se están planteando hacer de privatizar los fondos, de fortalecer el sistema privado, entonces ya es otra discusión. ¿Sí? Aquí lo que nosotros observamos, pero además, señor ministro, y me alegra que usted esté aquí, la causa del problema del déficit fiscal no está allí. La causa del déficit fiscal está en esto. O sea, nosotros tenemos aquí los saldos acumulados del sistema público no financiero desde el año 2004 hasta el año 2023, 27.759 millones. Pero en la parte de arriba, la línea de arriba, es la suma acumulada de los pagos de interés de la deuda pública. 19.883, casi 20.000 millones de dólares. ¿Perdón? ¿Qué es menos I? Ah, sí, sí, claro. Pero lo que señalamos aquí es que la causa esencial de los déficits es precisamente el pago de interés. Mire, desde el año 1995, desde 1995, cuando se ejecuta la primera negociación de la deuda, se legitimaron 1.510 millones de dólares de interés, intereses que no recibimos, dinero que no recibimos, pero que convertimos en deuda. Yo sé que los hijos no son responsables de que nosotros los padres lo hagamos, pero fue el padre del actual ministro el que liderizó precisamente esa reforma. El rescate financiero del país. Eso fue lo que, así se le llamó. No, no, consiguió una condonación enorme. No, eso se le llamó así, señor ministro. Pero la causa de lo que implicó es que 1.500 millones de intereses se convirtieron en deuda sin que nos dieran un 5. ¿Y la condonación? ¿Perdón? ¿Y la condonación de deuda a través de los bonos Brady? Sí, pero lo que... Hubo un descuento enorme. Bueno, siquiera lo podemos discutir al final. ¿Me entiendes? Pero yo lo que sí le digo es que nosotros no podemos desarrollar, porque eso se continuó, no podemos continuar. El 43% de investigaciones que nosotros tenemos, 43% de la deuda actual es capitalización de intereses. Intereses que no se pudieron pagar y se convirtieron en deuda. Pero eso es una lógica absurda porque los intereses empiezan a cobrar intereses sobre los intereses. Y por eso nosotros señalamos que en las actuales circunstancias, y no solo para Panamá, para América Latina, tenemos varios artículos publicados al respecto en revistas internacionales, la deuda es impagable. Con esa lógica, la deuda es impagable. El caso de Grecia y Bolito. ¿Verdad? Pero, obviamente, para decirle eso a los banqueros, ¿verdad? Eso no tiene mucho sentido, ¿verdad? Porque nosotros señalamos que gran parte de la deuda nosotros la hemos pagado ya. ¿Me explico? Nos están cobrando, se ha convertido en una renta perpetua. ¿Ya? Intereses que no podemos pagar se convierten en deuda, empiezan a cobrar intereses a los intereses que tampoco después llegamos a pagar, intereses sobre intereses sobre intereses. Esa lógica de endeudamiento es responsabilidad de esto. Y yo no visualizo que en las actuales circunstancias haya una actitud de cambiar esa lógica. ¿Verdad? Pero hay que cambiarla. Son los elementos de cambio del modelo que nosotros señalamos que son necesarios hacer. Aquí, la gráfica, solo para corroborar la relación entre balance e ingreso de la caja del seguro social con el balance fiscal del sistema público no financiero. Y que si yo mejoro el balance de ingreso y gasto de la caja del seguro social, pues eso contribuye a mejorar el balance fiscal. E insistimos que eso está detrás también de la pretensión de modificar el sistema actual. Fíjense, la reserva, el total de reserva del periodo 2005 creció en 10% promedio anual. Y el total de reserva hasta el año 2023, 10.135 millones. El sistema de pensiones en su conjunto, a ver si la siguiente, 7.067.9 millones. Obviamente, el sistema de reparto definido va a pique, ¿verdad? Porque es la alcancía esa que empezamos a sacar pagando pensiones y no se le incorpora nada. Pero la suma acumulada creció 9,3%. Las pensiones crecieron en 8% durante el periodo. Es decir, nosotros sabemos, cualquiera que trabaja este tema de finanzas, sabemos que si yo quiero presentar un sistema sostenible, obviamente los ingresos tienen que crecer a mayor velocidad que los gastos, ¿verdad? Y en este periodo nosotros estamos demostrando que los ingresos debido a pensiones crecieron a mayor velocidad que los gastos, ¿verdad? ¿Qué es lo que se está presentando? Que efectivamente el sistema de reparto definido está a pique, ¿verdad? Y aquí hago un comentario sobre cuando el director Mont presentaba aquí cuál era el propósito de esta reunión en una transparencia y decía el propósito es encontrarle solución al sistema de reparto definido. ¿Por qué? Porque se parte de un supuesto equivocado que es que el sistema privado no tiene, el pilar privado, el de las cuentas individuales no tiene problema. Yo creo que se equivoca, señor Hughes. ¿Pero después usted lo puede decir después? No, 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 no. Se le dijo porque si lo va a decir, lo va a decir bien. Y el segundo propósito era mejorar las pensiones dignas del sistema de dos pilares. Así es, de dos pilares, de dos pilares, ¿verdad? Mejorarla, el de los dos pilares. Claro, ¿verdad? Sí, sí, no, no, pero al final de cuentas termina en los dos pilares, ¿verdad? Que eso no tiene problema. Nada más que hay que mejorar las pensiones, pero no tiene problema, ¿verdad? Y lo que nosotros decimos que sí tiene problema porque la solución del problema está en unir los dos sistemas. Y la causa del problema se debe a precisamente su propuesta de representación del CONEP en el año 2005 que privatizaron las pensiones y se creó la cuenta individual y se cerró el programa. Ese es el problema y por eso nosotros decimos que no es una cuestión que se puede ver separado. Es un problema de conjunto. Lo que tenemos hoy día en el sistema de cuentas de reparto definido está en relación a la decisión que se tomó con respecto al otro pilar. ¿Siguido? Aquí otro dato interesante. Fíjese. El crecimiento de los ingresos del programa de enfermedad y maternidad fue superior. 15.5. Estoy hablándome de las reservas. 15.5. Pero allí ese dato es hasta el año 2019. A partir del 2019 empezó a decaer. ¿Sí? ¿Y por qué empezó a decaer? Porque precisamente el tema de la pandemia, los gastos de pandemia, los cubrió la caja del Seguro Social principalmente. Y por eso nosotros nos oponemos a la integración MINSA, caja del Seguro Social, porque de lo que se trata es de darle mano. Nada más para que sea bastante preciso, los gastos de pandemia, si usted se fija en el estado financiero que yo mostré, mantienen un aporte extraordinario del estado, independientemente que no es este gobierno, de 60 millones, 80 millones de dólares adicionales para balancear la pandemia. Nada más para que sea preciso. No, yo estoy siendo preciso. Mire la gráfica. Yo le sugiero ¿disminuyeron o aumentaron las reservas? ¿Disminuyeron o aumentaron las reservas? Después del extraordinario aporte. Pero disminuyeron, entonces, disminuyeron las reservas, señor director. Porque obviamente no hubo el aporte extraordinario de pandemia de dos años consecutivos. Claro, claro, si es lo que estamos diciendo. Lo absorbió. No es lo que está diciendo. Sí, lo absorbió la Caja del Seguro Social. Lo absorbió el gobierno, señor Hughes. Eso es lo que estoy tratando. ¿Y por qué disminuyeron las reservas? Porque una vez que el aporte extraordinario se retira, tiene que pagar los gastos regales. Mire, yo estoy hablándole del año 2019. Exactamente. Eso fue antes. Eso fue antes. Con mucho gusto al final, le muestro los datos. Bueno, 2019, 15,5%. No, la realidad cuando no se quiere aceptar, definitivamente no se quiere aceptar. Siguiente, por favor. Como cuestión de orden, creo que la mesa principal debe mantenerse en orden, igual como nos lo solicitan a nosotros para que los compañeros hagan su presentación. Así es, señor Serrano, con mucho gusto. Fíjense, aquí estamos en la evasión. La evasión de la Cuesta Obrero Patronal. Nuestras estimaciones hasta el año 2019, y ya dije, no las estimamos para los siguientes años por alguna reserva que tenemos a los informes financieros. La evasión total de la Cuesta Obrero Patronal al 6.284.7 millones. Y aún así, los ingresos de las reservas crecieron al 9,3%. Estoy hablando del programa de Invalidez, Vejez y Muerte. Si la Caja del Seguro Social no enfrenta ese problema, pues evidentemente no importa cuántos trabajadores tengamos. ya se dijo aquí que 144.000 personas están informales en empresas formales. ¿Verdad? La cosa más aberrante, pero son cosas que la ley permite. ¿Verdad? La ley permite. Recordemos aquí un periodista que fue despedido de un programa muy conocido y él públicamente dijo que había sido evasor. ¿Verdad? Porque le habían ofrecido que le podían descontar y él dijo bueno, sí, me descuentas, pero me mantienes mi sueldo y le dijeron no, tenemos que descontarte la parte que te corresponde y él dijo entonces no, entonces me mantienes como contrato y estuvo 20 años así. 20 años así. ¿Verdad? Pero cuando lo despidieron entonces sí reclamó ¿Verdad? que era un trabajador con derechos. derechos de antigüedad y demás. ¿Verdad? Yo soy del criterio que si ese periodista ganó el caso se le debe obligar a pagar las cuotas. ¿Me explico? ¿Seguimos? Miren, estos son los rendimientos que ha tenido las inversiones de la Caja del Seguro Social. 2,4% estamos. Es necesario mejorar eso. Hay un artículo de la ley que establece procurar dice un rendimiento no inferior al 6,5%. Procurar. Bueno, cuando uno redacta la ley de esa manera pues evidentemente si yo tengo 2,4% y soy el director de la Caja del Seguro Social entonces puedo decir bueno, lo procuré pero no lo logré. ¿Me explico? No, no, no. Ahora, yo estoy seguro que tampoco yo estoy claro que tampoco podemos asegurar vamos a obtener 6,5%. Yo estoy claro en eso. Pero tenemos que buscar mecanismos de control. ¿Me explico? En el caso de Costa Rica hay normas que cuando se contratan a un director se le establece objetivos en materia de eso y si no los cumple lo votan. ¿Verdad? O sea, son cosas que nosotros tendríamos que evaluar. Pero lo que estamos señalando aquí es que nosotros aquí estamos subsidiando al Banco Nacional a la Caja de Ahorro y al sector privado y cuando nosotros vamos a pedir un préstamo allí no nos bajan los intereses. ¿Me explico? Seguimos pagando los intereses altos. Siguiente. Bien. Estos son elementos macroeconómicos no son todos ¿verdad? Por cuestiones de tiempo he elegido algunas. Pero quiero hacer algunas observaciones a la información que nos dieron. Nosotros enviamos una nota donde solicitamos que se nos aclararan una serie de cosas dentro de ellos incluso a qué fecha correspondían los datos. Todavía estamos esperando, señor Món. Pero este es un archivo archivo 718 que establece edad, sexo, número, salario promedio, mensual, etc. Observen lo siguiente. Hombres y mujeres tienen los mismos datos los mismos datos. El número son 3.000 hombres, mujeres, 3.000, 4.500, 4.500, salario promedio 923, 923. Eso está equivocado. Entonces, si no está equivocado, que nos digan cómo es eso posible. ¿Verdad? Pero para mí me es sorprendente que el número, el número de los asegurados de mujeres sean iguales al número por edad, ¿verdad? ¿Me explico? O sea, quien quiera sustentar que eso está correcto realmente es terco, ¿verdad? Sigamos. El otro dato que me llama la atención que lo vinculo al problema anterior es que cuando yo calculé la suma de sueldos y salarios sumaba 23.667.7. Punto 2, perdón. Las cuotas regulares cobradas, 3.208.7 millones de acuerdo al informe de la Caja del Seguro Social, que haciendo una regla de 3, podemos estimar sueldos y salarios equivalentes a 23.768. Es decir, cifras muy similares. Pero, ¿se acuerda al INEC? Los sueldos y salarios son 18.873. Entonces, ahí hay un dato, hay algo raro, ¿verdad? Que se tiene que explicar, ¿verdad? Para nosotros poder hacer uso de esos datos que nos fueron entregados necesitamos explicaciones. Explicaciones que nosotros solicitamos por escrito y nunca se nos dio. ¿Seguimos? Ahora, veamos algunos de los datos que muestran de los que nos entregaron que hemos extraído de esos datos. fíjense, todavía en el año una persona que tenía 62 años todavía le faltan dos cuotas, dos años por cotizar para llegar a las 240 cuotas porque el promedio 6,5 cuotas por año es el promedio que se está hoy día cotizando de acuerdo a la propia información que nos fue entregado aquí. Entonces, lo que nosotros estamos señalando es que ya en las actuales circunstancias es difícil cumplir las 240 cuotas. La siguiente. Este es el estado de las pensiones. Este es el estado de las pensiones por tipo de retiro. Por vejez el promedio 631. Sabemos que los promedios esconden desigualdades, ¿verdad? Pero tomamos los datos que dio el archivo. vejez proporcional de trabajadores estacionales, 77 balboas. Viudés, 243. 510. Pero recordemos que nosotros vimos en el programa de televisión al señor Mont decir que nuestras pensiones eran muy generosas. ¿Verdad? Yo no sé cómo nosotros podemos después de estos datos decir que las pensiones son generosas. El 50% de los pensionados reciben 400 balboas y menos. Esa es la realidad. ¿No? Siguiente. 43% de los pensionados son pobres. 63% de los pensionados se ubican en 500 y más y ya dije de 400 hacia abajo el 50% tiene 400 balboas y menos. 16.360 pensionados tienen 200 balboas y menos y ya dijimos que hay algunos que tienen 77. ¿Verdad? 80% de los pensionados reciben menos del salario mínimo. Esa es la condición de los que están pensionados de sus pensiones. ¿Ya? Generosas para nada. ¿Sí? Esto también resultó parcialmente de los datos que nos entregaron. Aquí lo que observamos es los meses cotizados para el año 2004 y la información entregada así le llamamos aquí una mesa de escucha lo denominó así el señor Mon del 2024 para hombres. Los datos del 2004 la tenemos porque esa nos las entregó la caja del seguro social cuando el señor Luciani era director estuvo en esa conversación la la actuaria Alcevir ¿verdad? Ducre. y esos datos nosotros los tenemos y lo que nosotros observamos es que a partir del 2004 progresivamente eso se corrobora para hombres y mujeres se aportan menos meses por año a las pensiones en promedio estábamos alrededor 9,5 en el 2004 hoy día tenemos 6,5 ¿me explico? es decir ha habido un proceso de inestabilidad laboral nosotros no enfrentamos ese problema si esas personas hubieran estado cotizando 12 meses al año hubiéramos tenido mejores ingresos ¿sí o no? ¿verdad? el problema es que si están trabajando con estas condiciones de inestabilidad laboral con bajos salarios además dijimos que la mediana salarial aumentó 0.4% promedio anual en los últimos cuatro años ¿verdad? entonces esas son las condiciones salariales de la mayoría de los trabajadores que explica por qué los sueldos y salarios representan hoy día el 22.7% y las ganancias representan el 63% ¿ya? y repito nosotros aquí no estamos en contra de que los empresarios ganen dinero lo que hemos dicho en otras oportunidades que lo que no estamos de acuerdo es que nos roben ¿me explico? eso es lo que nosotros no podemos estar de acuerdo la siguiente este es el caso para las mujeres es la misma situación ¿me entiende? o sea fíjense el director Mon dijo en un programa que las mujeres a la edad que se retiraban todavía estaban enteras yo a veces pienso que no sé si nosotros nos escuchamos pero entonces ¿qué esperábamos? que cuando las mujeres se retiren estén como una piltrafa no lo que nosotros esperamos es que estén enteras y que logren y que logren gozar la pensión eso es lo que queremos pero lo que estoy diciendo también es que las mujeres necesitan trabajar más tiempo requieren 41 años actualmente a esas cotizaciones requieren 41 años para cubrir sus pensiones 240 cuotas el varón requiere 37 años de trabajo para poder reunir 240 cuotas y eso hace que la gran mayoría de la gente no logre reunirse 240 cuotas y termina retirándose con otro tipo de pensión o no jubilándose esa es la realidad de nuestros pensionados y de nuestros cotizantes y eso se repite para los del ingreso mixto perdón para los del del sistema mixto porque la estructura laboral no es distinta para los que están en el sistema mixto que para el resto la estructura laboral y de ingreso es la misma la siguiente aquí está resumido los datos a 60 años el sistema mixto miren siete meses 23 siete meses un cuarto están aportando en promedio los trabajadores del sistema mixto requieren casi dos veces de temporalidad para poder cubrir sus cuotas nosotros aumentamos edad de jubilación que es lo que estamos diciendo si aumentamos la densidad de cuotas que es lo que estamos diciendo que la gente va a tener que jubilarse los 70 años 71 años para reunir las cuotas eso no es sensibilidad social que es lo que nosotros estamos argumentando siguiente fíjense el promedio hoy día del sistema mixto es que yo logra alcanzar 240 cuotas a los 63 años de acuerdo a las cuotas que se están aportando y tienen que trabajar 37 años los hombres 41 años las mujeres este es otro dato interesante que también sacamos de la base de datos de los archivos que tenemos porque debo decir que lo revisé todo incluyendo el artículo del licenciado Latorraca porque el licenciado Latorraca en su artículo argumenta que lo que pasa es que nosotros cobramos más pensiones de las que aportamos bueno precisamente esa es la filosofía del sistema de pensiones pero si yo parto al principio que nosotros tenemos que pagar nuestras pensiones efectivamente entonces planteamos lo que está planteado en ese artículo pero no lo que nosotros aportamos a pensiones nosotros no vamos a financiar nuestras pensiones o sea como vamos a esperar que las personas financien sus pensiones con los niveles de salario que tienen y además pensar que eso es un ahorro que capacidad de ahorro tiene una persona que no tiene ni siquiera salario mínimo que tiene salario mínimo que no tiene ingresos siquiera para sus capacidades de sobrevivencia entonces por eso es que nosotros esa filosofía no la compartimos pero además es histórico cuando se crea el primer sistema de pensiones a finales del siglo XIX se fundamentó en que nosotros aportábamos la pensión y era un reconocimiento del Estado de que después que una persona ha estado trabajando mucho tiempo no podíamos socialmente dejarlo a la intemperie abandonado entonces aquí que decimos mire esos son datos que nos entregó la mesa de escucha de acuerdo a estos datos los hombres demoran menos tiempo ahora cobrando sus pensiones menos tiempo y nosotros hemos visto en algunos programas de decir algunos que no hoy día la gente se jubila y tiene 20 años cobrando pensiones bueno volvemos al tema del promedio nosotros insistimos que habría que hacer una diferenciación en términos de ingresos una persona que se jubila con salario mínimo pero toda su vida no tuvo acceso a educación salud vivienda etc tiene la misma expectativa de vida después de que se jubila que el resto que otra persona que tenga otra condición ¿no? y nosotros tendríamos que hacer eso para efecto de hacer estas evaluaciones pero aquí es el promedio y el promedio nos está diciendo que hoy día que fíjense esto lo estoy comparando con qué esto lo estoy comparando con la los datos de la Junta Técnica Actuarial que se presentaron en el año 2021 con fecha del 2018 hay diferencia hay diferencia entre lo que nos entregaron con la de la Junta Actuarial del 2018 estas son las probabilidades de muerte de un pensionado ¿verdad? de un hombre cuando se se pensiona y hay esa diferencia ¿verdad? pero lo que trato de establecer aquí de relieve es que los hombres de acuerdo a los propios datos viven menos cobrando pensión su probabilidad de muerte aumenta ahora la siguiente miren esto fue lo que presentó la Junta Técnica Actuarial en el año 2021 y lo comparó con el estudio del 2009 y también se corrobora eso que la probabilidad de fallecimiento de un pensionado varón aumentó del 2009 a esta parte los varones demoramos menos tiempo cobrando pensiones que lo que teníamos en el 2009 y ahora la nueva información que nos ofreció la mesa de escucha nos dice que es todavía aún menor ¿me explico? o sea esos son los datos reales no estamos inventando ¿ve? y a eso le sumamos que requerimos trabajar más tiempo porque el promedio de cuotas que aportamos por año es menor ¿verdad? seguimos aquí están los datos resumidos miren si nosotros aumentáramos es un ejercicio ¿verdad? de a 300 cuotas la cantidad de años que tendríamos que trabajar serían 46 años para cubrir 300 cuotas ¿verdad? promover eso no es sensibilidad social ¿verdad? y son elementos que plantean que están detrás del porqué de nuestra propuesta ¿seguimos? veamos la sostenibilidad de la propuesta los resultados siguiente ¿en qué se basa nuestra propuesta? miren lo que estamos nosotros presentando aquí son esencialmente las mismas cosas que nosotros presentamos en el año 2005 conceptualmente las mismas cosas usted estaba allí en esa mesa del 2005 en el que debatimos el tema la licenciada del SEVIR también estaba presente y los datos que nosotros sacamos en aquella época y debo reconocerlo que a diferencia de esta oportunidad en aquella oportunidad el modelo actuarial sí lo entregó la caja del seguro social lo entregó y recuerdo que fue el señor Mon uno de los que más solicitó eso conjuntamente con nosotros solicitó que se entregara el modelo actuarial pero ahora nosotros solicitamos que nos dieran el modelo actuarial para evaluarlo y nos dijo no tenemos modelo actuarial además se nos dijo no vamos a entregar más nada de lo que hemos entregado aquí así de tajante eso no es un ambiente para discutir un tema de esta naturaleza con la seriedad que ello amerita no creo que nosotros lo que hemos estado planteando aquí es irrelevante y son temas que nosotros tenemos que debatir política de empleo reduciendo el desempleo al 5% con reducción de la informalidad y eso es en una temporalidad hasta el año 2095 estamos teniendo de referencia el estudio de la OIT me refiero a la temporalidad hasta el año 2005 política de redistribución del ingreso aumentando la participación de los salarios al PIB al 30% en los próximos 10 años necesitamos desarrollar política de distribución del ingreso mejoramiento del salario promedio y de la estabilidad laboral para aumentar los meses cotizados por año miren nosotros aumentamos al 30% la participación de los sueldos y salarios eso nos aumenta el salario promedio en 9,5% anual el salario promedio las estimaciones del producto interno bruto las hemos hecho al 5% que es el escenario que utilizó la OIT ¿verdad? mayor participación del Estado en el financiamiento de las pensiones alcanzando el 3,5% del PIB en el año 2034 de manera escalonada geométrica ese es el planteamiento que nosotros hacemos y eso también lo hicimos lo dijimos en el año 2005 y los resultados son equivalentes a lo que vamos a presentar aquí ¿qué se necesita? voluntad política para desarrollar esas políticas esa es la realidad aumento del patrono por supuesto yo no puedo esperar que el sector privado esté de acuerdo pero es un planteamiento que está sustentado sobre la base de la equiparación del aporte que los trabajadores estamos haciendo al sistema de pensiones aumento del aporte del patrono en 5 unidades porcentuales que aumente del 4,25 al 9,25 creación de un fondo permanente para fortalecer el programa de reservas o las reservas del sistema de pensiones esa es la base la siguiente ¿cuáles son los resultados? miren esto los resultados del sistema es y no estamos considerando en esa gráfica todavía la existencia de 7,067,9 millones de dólares de reservas que hay actualmente esto es sólo los saldos operacionales anuales sin capitalización sin capitalización sólo los saldos anuales y el saldo para el año 2095 tendríamos 172.464 millones de dólares esa es la realidad ahora con capitalización la siguiente con capitalización 3.6 billones serían las reservas tendríamos suficiente para aumentar las pensiones evaluar el aumento del 60 70 80% de la tasa de reemplazo mejorar las pensiones esa que señalaba el licenciado Montt de mejorar las pensiones sólo que él se centra en el pilar individual porque él favorece la propuesta del CONEP de impulsar las cuentas individuales porque así lo presentó en un medio de comunicación en un medio de comunicación lo que hizo el señor fue hacer lo que hizo en el 2005 de sustentar la propuesta del CONEP y la siguiente por favor con esto compañeros y así les denomino pese a todas las diferencias que podamos tener la propuesta de CONUS que se necesita voluntad política ahora si a mí me dicen no es que eso no se puede porque el Estado no tiene dinero ¿verdad? no se puede tomar del canal porque eso ya tiene uso un uso destinado ¿verdad? que la empresa privada no puede aportar lo que debe aportar ¿verdad? que de la de los partidos políticos no se puede sacar ¿verdad? que esa política de aumento de la contribución tributaria porque fíjense nosotros estamos diciendo el Estado aumenta 3,5% en un escenario al 34 del año 1034 ¿dónde va a sacar los recursos? tiene que mejorar el control de la evasión fiscal ¿verdad? tiene que controlar eso estamos se está perdiendo 9 mil millones de dólares se están evadiendo 9 mil millones de dólares por año o sea ¿cómo es posible que nosotros el Estado o quienes administran el Estado no tengan políticas de recuperación de eso? algo tenemos que hacer pero no podemos decir que esta propuesta no es sostenible porque no estamos dispuestos a tomar las decisiones políticas que se corresponden con esa propuesta por eso nosotros desde el principio dijimos ¿cuál es el criterio de evaluar la sostenibilidad? ¿verdad? porque aquí se dijo deben presentar propuestas sostenibles yo no pude estar en la presentación del Conep los compañeros les pregunté sobre eso pero la información que yo tengo es que el Conep no presentó ninguna cifras de sostenibilidad ¿verdad? nosotros estamos haciendo un planteamiento aquí lo hubiéramos hecho mejor si nosotros hubiéramos tenido el modelo actorial que tenía el gobierno ¿verdad? que quería utilizar porque nosotros pensamos cuando pedimos el modelo señor Humón era porque considerábamos que era ese el instrumento que usted iba a utilizar o se iba a utilizar aquí para evaluar la sostenibilidad de la propuesta ¿me explico? porque necesitamos algún instrumento sobre qué base yo voy a evaluar si es sostenible una propuesta o no ¿me explico? necesitamos un instrumento pero eso está ausente aquí ¿verdad? eso está ausente y nosotros lo que mínimamente esperaríamos es que nosotros pudiéramos discutir aquí antes que termine esta mesa discutir aquí cuál es la propuesta que va a presentar el gobierno es lo mínimo que nosotros pediríamos aquí que nos presente eso ¿me entiende? pero no puede ser que cerremos esta mesa y decir bueno ya los escuchamos y nosotros vamos a ver qué es lo que vamos a hacer acá y lo vamos a llevar allá eso no sería responsable ¿verdad? gracias gracias gracias